¿Qué es la distribución granada? ¿Qué es la distribución granada? Una empresa ubicada en Granada dedicada a la producción de espectáculos de teatro para adultos contemporáneo. Llevamos tres espectáculos en repertorio. Juana, la reina que no quiso reinar, un texto original de Jesús Carazo, inspirado en el personaje de Juana I de Castilla, un texto muy personal, una interpretación muy personal sobre la figura de la reina, al que le tenemos especial cariño porque nos ha dado mucho reconocimiento. Y de la mano de Juan Carlos Rubio, director dramaturgo cordobés con el que llevamos colaborando los últimos años, mantenemos en gira Lorca la correspondencia personal inspirada en la figura del poeta Federico García Lorca, una mirada sensible a su vida contada por sus propios textos y contada a dos voces. Y nuestro último espectáculo, La isla, un texto de Juan Carlos Rubio, dirigido también por él. Un trabajo profundo, íntimo, sincero y necesario. Creemos que el teatro es una herramienta de acción que tiene que provocar, que tiene que conmover, que tiene que hacernos también pensar. Y en nuestro futuro inmediato está estrenar un proyecto nuevo, un texto de Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano, que se titula El Mueble y que se estrenará en otoño en el Lope de Vega de Sevilla. Y por primera vez, haremos, cambiaremos la mirada, esta vez lo haremos desde el humor. Trabajo también con El Gran Dimitri, una compañía de Granada. Antonio Gómez Sánchez es un artista multidisciplinar que transita por el teatro, por el circo y por el clown. En todos sus espectáculos, la clave es el humor. Tienen gira Grit Circus Show, Circus Root y su último proyecto, The Legend. Y en todos, el personaje central es El Gran Dimitri, un artista frustrado que pretende triunfar en el mundo de la interpretación. La clave de todos los espectáculos siempre es el humor. Trata de llegar a todos los públicos, desde los más pequeños hasta los no tan pequeños. Y siempre el humor es la clave. Trabajamos en colaboración con proyectos, con otras empresas de otros territorios, con los que nos intercambiamos proyectos, tratando de que se vean en Andalucía espectáculos artísticos que consideramos que tienen calidad. Es el caso de Amaz, en Valencia, de Portal 71 en Euskadi y de Candengue Arts, en Galicia. Entendemos la distribución como una pieza fundamental porque conecta la creación con la exhibición. Una tarea compleja y muy, muy necesaria y que no se puede realizar puntualmente, sino que precisa seguimiento y continuidad. Para nosotras la cultura es una actividad esencial que está en la base de la sociedad. Tratamos de que los espectáculos que representamos tengan el mayor recorrido posible y, por tanto, un gran retorno social. ¡Gracias!